El jefe de la Torre de Control de Tres Cruces, Pablo Saraví, dijo a BTV Noticias que la comparación es con un fin de semana convencional. Esperamos cerrar el día de hoy, viernes, con el entorno de unos 1.100 servicios entre arribos y partidas. Eso representa más o menos un 20% más que un viernes habitual. Es decir, un viernes habitual manejamos en el entorno de los 900 servicios más o menos, hoy vamos a estar cerrando con 1.100. Bien, las partidas principales, o sea, el movimiento fuerte de la terminal arrancó hoy sobre las 14.30 y te diría que va a seguir hasta las 12.30 de la noche con esa última gran partida que tenemos. Y lo que más se destaca en el día de hoy son partidas hacia los distintos puntos del interior. Es decir, hoy la operativa de la terminal se va a estar dividiendo más o menos en un 60% de partidas y un 40% de arribos. Bueno, ahora, mañana también esperamos una movida fuerte también de partidas. Y bueno, por supuesto, los arribos ya van a estar llegando sobre lo que es el próximo domingo a la tarde, noche y sobre el lunes de mañana también. Es decir, que las personas se van a movilizar por esta votación del próximo domingo y ya tenemos la operativa de retorno preparada también y armada para recibir a todas esas personas que están viajando entre hoy y mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.